La Registraduría Nacional del Estado Civil Les da la bienvenida a su programa institucional Registra TV Un espacio dedicado a tratar temas de identificación y procesos electorales Bienvenidos La aplicación de biometría para la identificación del sufragante Y la implementación del escrutinio electrónico Son dos temas propuestos para las elecciones locales del 2011 Para realizar trámites de identificación Las personas con limitaciones físicas y adultos mayores Tienen a su disposición la oficina para discapacitados 880 indígenas Fueron atendidos por la Registraduría Nacional durante campaña en el Amazonas Y en nuestro tema central Hablaremos sobre las jornadas de documentación Que la Registraduría Nacional desarrolla en todo el territorio colombiano La Registraduría Nacional del Estado Civil Desde ya se prepara para afrontar con responsabilidad Las elecciones locales del 2011 Por esto ha pensado en capacitar a su equipo humano A través de actividades pedagógicas Que hasta ahora empiezan Y que se extenderán en lo que resta del año y el próximo Aplicación de la identificación biométrica en certámenes electorales El mejoramiento de la capacitación a los jurados de votación Y la implementación del escrutinio electrónico Fueron algunos de los temas tratados en el primer seminario electoral Organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil Con miras a los comicios de octubre de 2011 Podemos ir construyendo una agenda Que nos permita No estar improvisando cada vez que se va a construir un proceso Cada elección trae su propio problema Su propia agenda Su propio desarrollo Y precisamente para no llegar A un evento improvisado El evento contó con la participación De delegados departamentales Registradores municipales Formadores del área electoral Representantes de partidos y movimientos políticos Y funcionarios de la Registraduría Nacional Este ejemplo de organización Este ejemplo de mirar los problemas con anticipación De preer y lograr evaluar Qué fue lo que pasó en las elecciones pasadas Para mejorar Es un ejemplo que se deben tomar en todas las instancias Me parece de un importantísimo valor Creo que esa es una acción absolutamente democrática Convocar a todos los partidos políticos A cambiar opiniones con la Registraduría Para procurar que las elecciones de 2011 Sean más transparentes Más participativas Más democráticas Necesitamos hacer una buena reingeniería Para que el proceso del próximo año Sea un proceso exitoso Es un proceso que es bastante complicado La transmisión de resultados electorales De manera más ágil y oportuna También fue uno de los puntos analizados En este encuentro Estamos tratando de unificar criterios En cuanto al preconteo En cuanto a la transmisión Y la eficiencia en la transmisión de los resultados Entonces estamos tratando de organizar el tema De tal suerte que podamos transmitir Los resultados de gobernador, alcalde y asamblea De forma muy rápida A través de grupos de trabajo Los cerca de 100 participantes Lograron trazar la carta de navegación Para las votaciones del próximo año En las que se elegirán Gobernadores, diputados, alcaldes, concejales Y representantes de las juntas administradoras locales La Registraduría Nacional del Estado Civil Avanza en la preparación de la elección De gobernador de Bolívar Si usted es habitante de este departamento Y aún no conoce su sitio de votación En Identidad al Día Les contamos cómo saberlo Bolivarenses Para saber el puesto de votación Y así participar con su voto En la elección del nuevo gobernador del departamento Ustedes podrán encontrar información En la página web de la entidad www.registraduría.gov.co Digitando su número de cédula Conocerán el sitio donde deben sufragar La oficina de cedulación en el exterior Ubicada en oficinas centrales Desarrolló una video capacitación Dirigida a los consules de 25 países Para el manejo y operatividad Del sistema de grabación de información Que es utilizado para la preparación De registro civil y cedulación En la actualidad Los trámites de registro civiles Tarjetas de identidad y cedulación De colombianos en el exterior Se adelanta de manera manual Para agilizar los procedimientos De identificación fuera del país La Registraduría Nacional del Estado Civil Ha preparado una video capacitación Dirigida a 25 consules Que cuentan con el equipo Que posee el aplicativo de registro civil Y el módulo DCU Para renovación de tarjetas de identidad Y cedulación Este material audiovisual Explica paso a paso La forma de utilizar el sistema Cada equipo lleva instalado El sistema de información Y en ese sistema de información Se pueden expedir Registros civiles de nacimiento Matrimonio o defunción Tarjetas de identidad Para menores entre 7 y 13 años Que son las de papel rosado O tarjetas de 14 a 18 años Para el nuevo formato De tarjeta de identidad El propósito de la video capacitación Es que las personas Que cumplen funciones De registraduría En los consules de Colombia En el exterior Reduzcan los tiempos En el diligenciamiento De los trámites de identificación En cada equipo de cómputo Fue instalado un software De auto capacitación Con el cual el usuario Puede seguir la totalidad Del proceso de expedición Del documento de identificación Ya sea para registros civiles De nacimiento Matrimonio o defunción Tarjetas de identidad O cédulas de ciudadanía Y el servicio consiste En recepcionar Todos estos materiales Para ser remitidos A la Registraduría Nacional Que es la entidad Encargada De la elaboración De los documentos El sistema de información De registro civil Y módulo DCU Es una herramienta Que le facilita al usuario La expedición De los documentos De identidad Estos fueron elaborados Con lineamientos De tipo jurídico Y técnico Lo que permite Expedir sin ningún error El documento De identificación La idea para Con los consulados Es precisamente Que la información Que ellos generan Sea alimentada Directamente De nuestra base De datos central Mediante El sistema De información De registro civil Que fue enviado A 25 países A nivel mundial En equipos De comparto De registro civil Pensando en la buena atención La comodidad Y la satisfacción Del usuario La registraduría nacional Ofrece diversos servicios Integrales De fácil acceso A su público Uno de ellos Es la OPAD Oficina Para atención A discapacitados Donde se tramitan Tarjetas de identidad Renovación de cédulas Duplicados Y rectificaciones Porque nuestra identidad Es una función personal Si usted o algún familiar Presenta alguna limitación física Que le impide su desplazamiento Hasta una registraduría Por lo que no ha podido Tramitar su documento De identidad La registraduría nacional Del estado civil Ofrece el servicio A domicilio A través de la OPAD Oficina para atención A discapacitados Para conocer más Sobre este servicio Nos acompaña Raúl Neira Muñoz El es coordinador De la OPAD Don Raúl ¿En qué consiste Este servicio Que ofrece la OPAD OPAD Oficina para discapacitados Acudimos a llamados De su lecho enfermo Aquellas personas Que no pueden acudir A la oficina Nosotros Acudimos a ese llamado Para su identificación Inmediata ¿Quiénes pueden acceder Al servicio del OPAD? Las personas Que pueden acceder Al servicio del OPAD Son todas aquellas personas Que desde su lecho enfermo Se encuentran en dificultad De llegar a la oficina Nosotros Inmediatamente Acudimos a ese llamado Todas las personas Que tengan De 70 años en adelante También pueden acudir A llamado de OPAD Para su identificación Inmediata ¿En qué lugares del país Se ofrece este servicio? En este momento En todos los lugares De Colombia Tenemos el servicio De OPAD Todas las registradorías Tienen que tener Un sitio Especial Según las políticas Del señor Registrador Nacional Para que a estas personas Se les solucione En inmediato Su identificación ¿A dónde debe llamar O dirigirse la persona Para acceder al servicio Y qué trámites Ofrece la OPAD? Todas las personas Que necesiten Del servicio De OPAD Pueden llamar Al teléfono 315-0086 O 220-2880 Con sus extensiones 1159-1148-1363 Bogotá Y en Medellín OPAD y Medellín Al 416-1640 Como dije antes Su identificación Como es Registro civil Tarjeta de identidad Renovación de tarjeta Y su identificación Como la cédula Que es la base De la identificación Don Raúl Neira Muñoz Coordinador de la OPAD Oficina para Atención A Discapacitados Muchas gracias Y recuerde Nuestra identidad Es una función personal Es momento De hacer una primera pausa Esto es Registra TV El programa institucional De la Registraduría Nacional Del Estado Civil Ya volvemos Continuamos En Registra TV El programa institucional De la Registraduría Nacional Del Estado Civil Los ciudadanos Que aún no han renovado Su cédula O carecen de tiempo Para realizar Los trámites De identificación De sus hijos O demás documentos De identidad Que requieren Deben estar atentos Pues las diferentes Registradurías En el país En la actualidad Adelantan campañas De documentación Que les facilita la vida Para desarrollar este tema Nos acompañan En el set De Registra TV Gonzalo Zupelano Trujillo Coordinador de la Unidad De Atención A Población Vulnerable De la Registraduría Nacional Del Estado Civil Y Emily Gamboa Martínez Coordinadora De Identificación De la Registraduría Distrital Bienvenidos al programa Bueno vamos a iniciar Contándole a nuestros televidentes En que sitios del país Están desarrollando Estas campañas De identificación En este momento Estamos desarrollando Campañas En el departamento De Magdalena Más exactamente En el municipio De San Sebastián En el Cesar Nos encontramos También adelantando Jornadas de documentación En Astrea El Paso Y Agustín Codasi En el Baupés En este momento Estamos adelantando Una jornada De documentación Por río En los ríos Izana Y Surubi Cerca a Misú También en el municipio De Buenaventura Estamos adelantando Una jornada De entrega De documentos Por el río San Juan Bahía Málaga Y la zona costera Esta jornada Dura 21 días Estuvimos recientemente En el departamento Del Amazonas Y también En el departamento Del Bichada Más exactamente En Cumaribo Haciendo una jornada A través del río Bichada Bueno y uno Cómo se entera Que en su ciudad Están haciendo esta campaña Y cómo saben Específicamente A qué lugar debe ir Para poder disfrutar De estas campañas Previo a la realización De la jornada Y producto de la planeación Y la organización Que se hace Para su realización Se hace una convocatoria A las comunidades En donde estará presente La unidad Y donde estarán dispuestos Los puntos de atención Para realizar Los diversos trámites Que se hacen A través de las jornadas De documentación Bueno ya la cifra De la entrega De cédulas Ha disminuido Un poquito Todavía faltan Un millón ochocientas mil Hace unos meses Estábamos hablando De dos millones y pico Pero para entregar Están millón ochocientas mil De cédulas Que no han sido reclamadas Todavía la registraduría Está haciendo algún tipo De evento O de algo especial Para que la gente Por fin se arrime A reclamar Su cédula Claro que sí En las localidades Más grandes Tenemos la entrega De las cédulas Y las tarjetas De identidad Preparadas En las localidades Que tienen más población Aquí en Bogotá Ubicadas En la red CAE En los CAE Y supercades Prestando horarios De atención Flexibles Para el ciudadano Hasta las seis De la tarde Desde las siete De la mañana Y los sábados En cinco supercades De Bogotá Desde las ocho De la mañana Hasta las once De la mañana En jornada continua Para que los ciudadanos Tengan la posibilidad Y los menores Que han renovado Su tarjeta de identidad Tengan la posibilidad De ir a reclamar Su documento Si ya se encuentra Listo en estos puntos Pues vale la pena Contarles Que los funcionarios De la registraduría Nacional del Estado Civil Estuvieron metidos En la selva del Amazonas Para adelantar Una importante campaña De identificación En esta campaña Se logró atender A cerca de 880 personas Del departamento Después de un viaje Por avión Desde Bogotá Hasta Leticia Los funcionarios De la registraduría nacional Emprendieron un recorrido Por río Hasta llegar a tres Corregimientos Del departamento Del Amazonas Allí durante 59 días Desarrollaron Una importante campaña De documentación Atendiendo a cerca De 880 indígenas Bueno Visitamos el corregimiento La Chorrera Puerto Arica El Encanto Y Puerto Alegría Ahí desarrollamos El trámite de cedulación En total Se hizo 372 cédulas Y de trámites De tarjeta de identidad Para mayores de 14 años Fue 80 personas Y para menores de 14 Fue 428 Personas que se atendieron El itinerario Empezaba desde tempranas horas Y concluía por la noche Jornadas de identificación Prolongadas Que obligaban a regresar A sus lugares De estadía provisionales En lanchas Con la ayuda De la luz de la luna Dificultando así La visibilidad A su paso Si hubo inconvenientes En especial El accidente Que tuvimos De regreso Puerto Arica Hacia la Chorrera El río estaba seco Íbamos de noche Entonces Habían unos palos Que salían Del agua Otros que no alcanzaban A ver Parecían estacas Cual el motor Chocó contra uno De ellos El timón Rompiendo así La tabla En la cual Va amarrado Va descansando El motor Tocó improvisar Un arreglo Y eso Tardamos tres horas Mientras Se arreglaba Y llegamos A algún sitio En el cual Pues ya Poder descansar Ahí Pese a las dificultades Climatológicas Y de acceso A los lugares De atención La Registraduría Nacional del Estado Civil Hoy guarda La satisfacción De contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De la población Indígena A través Del servicio De identificación Que les brindaron Todos esperaban Que llegáramos Porque querían La mayoría Todos querían Su cédula De ciudadanía Además para ejercer El voto Por otra parte Los menores Querían también Su registro civil Pues que se le revisara Que se les prestó Este servicio también La campaña También incluyó La entrega De 72 cédulas De última generación La amarilla Con hologramas Estábamos hablando Ahora que a las mamás A veces se nos complica O no tenemos tiempo Para salir a hacer Como las vueltas Específicamente En materia de identificación De nuestros hijos Por ejemplo En el caso De los jóvenes Mayores de 14 años Que deben renovar Su tarjeta de identidad También se está haciendo Algún tipo de campaña Específicamente Para este caso Claro que sí El distrito La registraduría distrital Actualmente cuenta Con dos unidades móviles Con las cuales Va a visitar A instituciones educativas Públicas Y privadas De la ciudad de Bogotá Para realizar Campañas de renovación De tarjeta de identidad Exclusivamente Para que los jóvenes Hagan este trámite No tengan que desplazarse A las registradurías Auxiliares Sino que aprovechen Esta oportunidad Que brinda La registraduría nacional Para que hagan Su trámite de renovación En sus colegios Bueno pues vamos ahora A las calles Porque aquí en Registra TV La gente también pregunta ¿Cuántas personas Han atendido Más o menos En la registraduría Con esas campañas De identificación Que están haciendo? ¿Qué le respondemos A nuestro televidente? Durante el año 2010 Hemos logrado atender 125 mil trámites De los cuales El 15% Corresponde a registro civil El 45% A tarjeta de identidad Y el resto A cédula de ciudadanía Pero entonces La gente si responde A estas campañas Si funciona Eso si agilizamos Mucho más El trabajo De la registraduría Durante el año 2010 A través de jornadas De documentación Hemos logrado adelantar Más de 125 mil trámites Alrededor del 15% Corresponden a registro civil El 45% A tarjeta de identidad Y el porcentaje restante A cédula de ciudadanía ¿Qué significa esto? Que hemos logrado Dar cobertura A un amplio sector De la población En la medida En que se han venido Adelantando jornadas De documentación En todo el territorio nacional A las personas Que por diferentes motivos No se han podido Acercar a nuestras oficinas Hemos llegado Hasta el sitio Donde se encuentran Y prestado Nuestros servicios Bueno pues es momento De hacer una pausa Aquí en Registra TV El programa institucional De la registraduría nacional Del estado civil Ya volvemos Continuamos en registro El programa institucional De la registraduría nacional Del estado civil Hoy estamos hablando De las campañas De documentación Que ofrece La registraduría nacional A los ciudadanos A través de sus delegaciones Departamentales Registradurías distritales Y especiales Y auxiliares Y siguen con nosotros Gonzalo Zopelano Trujillo Coordinador De la unidad De atención A población vulnerable De la registraduría nacional Del estado civil Y Emily Gamboa Martínez Coordinadora De identificación De la registraduría distrital ¿Cómo avanzan Estas campañas De documentación Que está adelantando La UDAP Que es precisamente La unidad de atención A esta población vulnerable En aquellas zonas Apartadas del país La labor de la UDAP Ha sido exitosa En la medida En que se ha tratado De una acción coordinada Entre la registraduría nacional La delegación departamental Las autoridades departamentales Las autoridades locales Los líderes comunales Y también Los organismos cooperantes Que permiten Previo al adelantamiento De las campañas Coordinar Todos los Detalles necesarios Para lograr Optimizar La prestación De nuestros servicios Ya cuando nos encontramos En el terreno Trátese de una jornada A través de río En una jornada Con unidades móviles Hemos logrado llegar A los puntos más recónditos De la geografía nacional Y podemos decir Que nuestra labor Ha sido exitosa Claro Eso es muy importante Llegar como a todos Los rincones del país Y tener O permitir Que la gente Que no tiene acceso A la registraduría nacional Pues la pueda tener Llegando hasta sus lugares Pero ¿Qué pasa por ejemplo Con las personas Que están enfermas Con los ancianos Que no necesariamente Viven en esos lugares Tan apartados Pero que si se les dificulta Llegar a la registraduría nacional Porque No sé Están enfermos O como les decía Son muy viejitos Tienen alguna dificultad En desarrollo De la jornada De documentación Hay un equipo Que acompaña Al equipo básico Que desarrolla Los trámites Por parte De la registraduría Hay un acompañamiento De Por parte De las autoridades locales En donde Con este equipo De trabajo Que acompaña La labor De las unidades Permiten A estas personas Con algún tipo De discapacidad física Acceder a nuestros servicios Ellos facilitan La labor Para la movilización De estas personas En la medida En que sus desplazamientos Están limitados A nivel de Bogotá A través de las 20 localidades También se presta El servicio De atención A personas discapacitadas Y En oficinas centrales En el CAN A través De la Del OPAD De la oficina Para atención A discapacitado Se presta Servicio A domicilio ¿Qué significa esto? Que podemos llegar Hasta los hogares De estas personas Que por Enfermedad O por algún tipo De Dificultad física No pueden Desplazarse Hasta las oficinas Donde La registraduría nacional Normalmente Presta sus servicios Claro En conclusión No hay motivo Para no tener Su documento De identidad A la mano Porque definitivamente La registraduría nacional Del estado civil Está poniendo Todo a disposición De los ciudadanos Para que puedan contar Con sus documentos Y a propósito De estas campañas De documentación La registraduría distrital De Bogotá Desarrolló una jornada Masiva de identificación En la localidad 15 Antonio Nariño Al sur de la ciudad Veamos Y me tomaron Y me tomaron la foto Y ya Entre cuatro meses Reclamó ya la cédula Acá en la registraduría Antonio Nariño En la jornada Se tramitaron 50 tarjetas de identidad Para niños menores De 14 años 15 cédulas De primera vez 84 renovaciones Y 75 duplicados De cédulas Asimismo 600 personas Se acercaron Para consultar El estado De su documento De identidad Para ello Se dispuso De una unidad móvil Vehículo equipado Con comunicación satelital Que le permite Acceder de manera remota A todas las bases De datos De la registraduría nacional Me acerqué a este punto A la registraduría Porque Se me perdió la cédula Entonces Me tuve que renovarla Por segunda vez Simplemente Tomarme la foto Y decirme Mi Mi nombre Y ya Nada más Gracias Las jornadas De documentación Se desarrollaron En el marco De la feria del ciudadano Hasta la fecha Se han realizado Ocho Y en ellas La registraduría distrital De Bogotá Ha adelantado Cerca de mil seiscientos Trámites de identificación Precisamente En el caso De Bogotá Aún sus habitantes Siguen contando Con el servicio Que les ofrece La red Cade Pero cuáles están funcionando Cuáles no Y en qué horarios Bueno En este momento Tenemos funcionando Los Cade Servita Que está ubicado En la localidad De Usaquén El Cade Kennedy Y el Cade Fontibón Allí prestamos El servicio De entrega De cédulas Y tarjetas De identidad Preparadas En las localidades En mención Y también El servicio De renovación De documentos Y duplicados De cédula Supercades Nos encontramos En el Supercade Bosa En el Supercade Américas Supercade Calle 13 20 de julio Y Supercade Suba El horario de atención Es muy flexible En estos Supercades Atendemos a partir De las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde De lunes a viernes Y los sábados De 8 de la mañana A 11 de la mañana Y en los Cades Se atiende De lunes a viernes De 7 de la mañana A 4 de la tarde También en jornada contigo Bueno, en este proceso De renovación De cédula Que tuvimos Todos los colombianos La Registraduría Nacional Del Estado Civil Extendió sus horarios Durante unos días Para prestar Un mejor servicio Y que la gente Pudiera reclamar Sus documentos Y hacer todas Sus gestiones ¿Estos horarios Continúan vigentes? ¿Estos horarios Extendidos? La flexibilidad En horarios La prestamos A través de la red Cade Inclusive La Registraduría Distrital Participa En las ferias De servicio Al ciudadano Ofreciendo los servicios De renovación De documentos Y duplicados De cédula Estas campañas Se vienen realizando Semanalmente El próximo jueves Y viernes Estaremos en el parque El Codito En la localidad De Usaquén Para que los habitantes De esta localidad Puedan acceder A estos servicios Estamos participando En todas las ferias De servicio Al ciudadano Vamos a estar presentes En el mes de octubre En los colegios Para que hagan La renovación De tarjeta de identidad Y vamos a estar Visitando todas Las localidades De Bogotá El próximo mes También estaremos En una campaña Masiva En la localidad De Usna Y Ciudad Bolívar Ofreciendo nuestros servicios De identificación De registro civil Tarjeta de identidad Y cédula de ciudadanía Vamos nuevamente A las calles Porque aquí en Registra TV La gente también pregunta Quisiera saber Si la registraduría Tiene programadas Jornadas de De identificación Para los niños En su mes Algo especial Para el mes De los niños Claro que sí La registraduría Nacional A través de las unidades Móviles Asignadas al distrito De la registraduría Distrital Visitará Los colegios Públicos y privados De Bogotá Para impulsar A que los jóvenes Tramiten su renovación De tarjeta de identidad Bueno, no solo La renovación De la tarjeta Para los niños Que ya tienen La edad de 7 años También podrán solicitar Su tarjeta de identidad Por primera vez O sea, el objetivo De la registraduría Es identificar A los niños De todos los colegios De aquí De la ciudad de Bogotá Y del resto del país Entonces sí Van a haber jornadas especiales En el mes de los niños Si ustedes como padres De familia Quieren saber Si su colegio En el que estudia Su hijo Está seleccionado Dentro de este grupo Que va a ser visitado Por la registraduría Es muy sencillo Visite la página De internet www.registraduría.gov.co Y ahí saldrá publicada La lista De los colegios Que fueron escogidos Durante el mes de octubre De esta manera Hemos llegado al final De una emisión más De Registra TV El programa institucional De la registraduría nacional Del estado civil A nuestros invitados Muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Y a ustedes Nuestros televidentes Los esperamos En la próxima emisión De Registra TV El programa institucional De la registraduría nacional Del estado civil Hasta pronto El programa institucional